La regional no tiene doliente. Vemos con tristeza, con angustia, como día a día se presentan accidentes, con lesionados o incluso homicidios en accidente de tránsito en esta vía, la cual se encuentra en pésimas condiciones. Si llegamos a Mallorca podemos ver que hay, sin lugar a equivocarme, más de 20 huecos, los que obviamente traen problemas, sobre todo a los motociclistas. La mayoría de accidentes se encuentran entre motociclistas y los vehículos de carga. Entonces, tenemos un promedio aproximado de cuatro homicidios de tránsito en la zona sur, en la zona sur de la regional. El área metropolitana dice que no es de su competencia, el departamento de Antioquia dice que tampoco, la Nación dice que no le corresponde y los municipios encuentran una ruta, encuentran una vía, perdón, con más de 49 rutas interdepartamentales. Es una ruta que desde que nació ya venía infartada con el tráfico vehicular del sur. Entonces, sería bueno de que, por favor, que se haga más por humanidad, de que se tomen las medidas y los correctivos en esta vía para que minimicemos la accidentalidad en la misma. Lo cierto es que usted no puede intervenir, legalmente no puede intervenir. Legalmente no podemos intervenir por lo que dicen de que no es de jurisdicción del municipio de Envigado. De hecho, en algunos operativos que Envigado realizó en este sector, todos los comparendos nos hicieron anular que porque no teníamos competencia allí. Entonces, las demandas contra el Estado van específicamente contra quién? En la jurídica... ¿Ha sido usted objeto de demanda por parte de víctimas de accidentes, por ejemplo? Total, total. En la jurídica del municipio de Envigado, creo, se encuentran dos demandas por accidentes en la regional, en los cuatro kilómetros de jurisdicción en el municipio de Envigado. No sé en qué estado se encuentran las demandas, pero sí han demandado al municipio de Envigado. Pero ustedes quieren intervenir. ¿Qué hace para intervenir, mejor dicho? Nos parece tan preocupante la accidentalidad del estado de la regional, que a veces hemos pensado en meternos allí, pero tampoco es justo, no es inquitativo de que un municipio que no cuenta con los recursos suficientes haga la gestión de repavimentación y otros arreglos en una vía que no le corresponde. Entonces, en buena hora, pienso yo que el Estado, el mismo Invías, el mismo Invías y el área metropolitana, se trasladen al lugar y miren el estado de la vía para que se procedan y de una vez por todas terminemos con tanta accidentalidad.